Desde el descubrimiento de América hasta la Colonia, hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho. Es más, no nos dijeron nada. El Almirante Padilla Respetado por algunos y desprestigiado por otros, mulato para algunos y zambo para otros, hay un prócer de nuestra independencia a quien el color de piel le determinó el destino de su vida e incluso de su muerte. Años después, casi en su lecho de muerte, el libertador mismo reconoció la duda por haberlo mandado a fusilar después de la noche septembrina. Río Hacha fue la meca de piratas ingleses y franceses y comerciantes de perlas, casi desde su fundación y al menos hasta 1769, año en que fue quemada por los indígenas levantados en armas contra el poder colonial. Allí vino al mundo José Prudencio Padilla, casi 10 años después de ese arrasador incendio. La coyuntura importante de la independencia, que es el momento en que le toca vivir a Padilla, por supuesto hay un flujo interesante de gente de Río Hacha en Cartagena. Cartagena de India siempre fue durante el periodo colonial el principal puerto, era el territorio, el espacio encargado de proteger al resto de territorios de las posesiones españolas. Y un territorio, un espacio donde va a estar una importante presencia militar que va a permitir la posibilidad incluso a alguna población afrodescendiente que a través de las armas pueda lograr cierto reconocimiento, por lo menos un mejor lugar dentro de esa jerarquización social que existía en ese momento. Bueno, Cartagena para el siglo XVIII viene a ser una metrópole, viene a ser la gran ciudad, la gran capital. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí. La gente tiene ganas de participar políticamente y quiere un ascenso social. Entonces se van a presentar todas las castas, todas las razas y va a haber pues un caldo de cultivo para hacer un foco en el cual se van a generar muchos cambios, tanto sociales como ideológicos para la época. José María Padilla para el ejército de la época viene a ser un héroe naval, básicamente un soldado que está dispuesto a dar la vida por cualquier orden que le den y a realizarla en cualquier momento. Y eso hace que tanto Bolívar como Santander en algún momento confíen en toda la facilidad que tiene de accionar toda esa maquinaria poblacional. Y Padilla es precisamente la figura que se encarga de sellar definitivamente la independencia absoluta de estos territorios. De la mezcla de dos razas, negra e indígena, nació en 1778 José Prudencio Padilla. Esa mezcla que corría por sus venas le garantizó la libertad y le dio la fuerza que necesitaba para convertirse en prócer de la independencia. El papel preponderante del almirante Padilla en todo el proceso de independencia tiene tres grandes fases. La primera de ellas, de ser una estratega militar y naval. La segunda es el hecho de convertirse en un agente, un actor político muy importante. Y la última parte es generar una memoria colectiva de un héroe naval que viene a tener una participación en el panorámico de nuestro proceso de independencia. José Padilla o su figura en los últimos años se ha empezado a discutir, por lo menos a hablar de su importancia en el proceso de independencia de Colombia y de América Latina. Pero no siempre ha sido así. Incluso se hablaba de José Padilla como una figura importante para la independencia, pero no se recalcaba su condición de zambo, de mulato, de afrodescendiente. El mar fue una constante en su vida. Su padre fue un constructor de canoas, quien seguro le sembró en el alma el amor por surcar las aguas. Quizá por eso se enroló temprano en un navío de la marina española, donde llegó a ser contramaestre. Soy el guardia marina de cabezas montaño Javier Andrés. Tengo 22 años. Soy de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Dentro de la Armada Nacional a largo plazo. La verdad sí me gustaría llegar hasta ese rango, hasta el último rango y llegar al mirante. Soy del cadete Lemos Chamorro John Alexander. Tengo 19 años y aquí en la escuela me preparo para ser oficial de infantería marina. Mis padres son del Chocó y étnicamente hablando soy zambo, que es la combinación, la mezcla entre etnia indiana y etnia negra. Yo nací en Buenaventura, viví aproximadamente 5 años allá. Mi mamá es etnia blanca, pero mi papá sí es de Buenaventura, él es afrodescendiente. Y como todos sabemos, Buenaventura también es un lugar portuario. Y al ver la llegada de los contenedores, ver la llegada de los diferentes buques de diferentes nacionalidades, me entró una cierta fascinación por esta parte mercante. Bueno, la opinión que yo tengo sobre la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia, en todo el proceso militar que eso demanda, que demanda el proceso de independencia, es simple y llanamente que sin esta población difícilmente se hubiera logrado la independencia. Entre otras cosas, porque los ejércitos necesariamente tenían que tomar a esta población e incorporarla a sus filas para poder tener éxitos militares. Entonces hay como dos niveles, por un lado la importante participación de una población afrodescendiente que no ocupa lugares de mando dentro de los ejércitos, pero que tiene un papel importante. Y por otro lado está la población afrodescendiente que logra ocupar cierta posición de mando que le permite, por supuesto, disfrutar de una mejor condición de vida. Padilla fue protagónico en los hechos que determinaron la independencia de Cartagena, como es el caso de la revuelta de Getsemaní, y luego hizo parte del grupo de afrodescendientes que enfrentó a los realistas presionando al cabildo para la firma de la independencia. Hijo de un mulato constructor de canoas y una mujer indígena. A los 14 años se enroló por primera vez y volvió a Riohacha solo para enrolarse de nuevo, esta vez en el navío de guerra Juan Nepomuceno, con el que comenzó su servicio a la corona española. Cuenta una anécdota que cierto día se fundió en Juan Nepomuceno, Cartagena, cerca a las playas de la Guajira. Padilla, pues en su momento muy interesado por ese mundo marinero, además de que era un excelente nadador y que conocía muy bien la zona y la costa, pues fue, se presentó y para sorpresa de él, cuando iba llegando, pues el buque ya iba zarpando. Entonces frente a esa situación, él muy diligentemente y muy raudo, se apresura, se bota el agua, nada con toda la fuerza que tiene y pues obviamente el capitán del momento, al ver la capacidad que tenía el joven, tenía aproximadamente 14 años, dicen sus biógrafos, pues lo recibe y empieza todo su proceso de iniciación en ese mundo marinero. Cuando José Prudencio quiso unirse a las tropas de Bolívar con su intento por sitiar y tomarse Cartagena, y aunque poco después cayó preso por Montilla, su eterno rival, fueron los mismos toledistas quienes lo liberaron para que se uniera a la lucha. Las dos grandes razones por las cuales José María Padilla se unió a ese proceso independentista son dos grandes bloques. El primero, el tener el conocimiento y la experticia correspondiente a todo lo que tiene que ver con las batallas, el manejo del mar, estrategia marítima. La segunda, el conocer y reconocer públicamente que tiene una capacidad o un gen político. ¿En qué sentido? Primero atraer a las masas y que las masas de por sí lo apoyen en un proyecto político que es el buscar que a través de la meritocracia de la persona le sea reconocida su validez como un ciudadano. Pablo Morillo sitió a Cartagena para obligarla a la rendición. Padilla logró burlar los controles y huir hacia Haití. El encuentro que tuvo Bolívar con Padilla en Haití es bien interesante. Bolívar se exilia en Jamaica, pero luego pasa a Los Cayos. En Los Cayos está Padilla. Nos podemos imaginar lo importante que fue eso en un territorio que recién había realizado una independencia, una independencia liderada por personas afrodescendientes como es el territorio haitiano. Eso para Padilla debió representar la posibilidad de lo que él posteriormente quería para este territorio. Es decir, que la población afrodescendiente tuviese un lugar también en el proceso de construcción de una nueva nación. Luego de la toma de angostura en la que participó Padilla, Bolívar da la orden de fusilar a Manuel Piar. Y aunque Padilla entiende el carácter racista de la instrucción, es el mismo quien detiene a los partos de las filas dispuestos a sublevarse. La corona le preocupaba la seguridad de sus principales puertos. Y eso permitió la creación de una serie de batallones, de milicias, donde participaba la población afrodescendiente. Por supuesto, eso genera la posibilidad de que estas personas logren un mayor reconocimiento a través de las armas. Siempre fue visto la vía militar como una posibilidad de acenso social. Desde que Padilla conoce a Bolívar, empieza una relación de mucha fidelidad de Padilla hacia Bolívar. Incluso a Padilla le toca soportar el fusilamiento de Piar en 1817. Y casi que Bolívar lo pone a él como el elemento clave para controlar los posibles brotes de revueltas, de indisciplina que se pueda presentar a raíz del fusilamiento de Piar. No actuó en ese momento del fusilamiento de Piar. Lo que hizo fue tratar de seguir fiel a Bolívar y generar una dinámica de orden y de control que permitiera lograr el objetivo como se logró posteriormente de la independencia absoluta. En la llamada noche de San Juan, Padilla liberó la ciudad de Cartagena de manos de los realistas, quienes después de perder 11 buques, finalmente entregaron la ciudad. Padilla fue entonces propuesto para el grado de general de brigada y nombrado comandante del tercer departamento de marina con jurisdicción sobre las costas de Río Hacha y Santa Marta. Empezaba a hacerse evidente su rivalidad con Montilla. Ser afrodescendiente en el ejército no solamente va a enfrentar las dificultades de la guerra, sino los prejuicios que existen alrededor de su condición étnica o racial. Eso le iba a otorgar un matiz diferente a su participación dentro del proceso independentista y, por supuesto, no iba a ser muy fácil. Lo que hay que abonarle a esta población es que, a pesar de las dificultades que se encontraron por su condición étnica o racial, lograron tener cierto reconocimiento. Pero eso no cambió la visión peyorativa que existía hasta hacia esta población. El valor de hombres como José Prudencio Padilla ha sido fundamental en la construcción de la nación. Pero sus nombres han estado condenados al olvido y el color de su piel ha tenido que ver con esta amnesia. Dentro de la escuela naval no hay discriminación. Para todos es lo mismo. Todos entramos el mismo día, todos vivimos lo mismo, todos comemos lo mismo, usamos el mismo uniforme. Es una uniformidad, una igualdad para todos. El señor almirante José Prudencio Padilla nació en Río Hacha. Tengo claro que es el único, he escuchado, afrodescendiente que ha llegado a ese rango. Aspiro yo a ser el segundo. Las posibilidades para llegar allá, siempre hay posibilidades. Lo único que hay que hacer es desempeñarme bien en todos los roles que me impongan, desempeñarme bien en mis labores. No sería justa la manera en que la historia nacional ha registrado o ha asumido la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia. Por supuesto, en los últimos años, con toda la sensibilidad que se ha generado a partir de la importancia de lo afro a nivel nacional y a nivel mundial, pues ya tenemos una serie de historiadores que han empezado a resaltar la importancia que este grupo tuvo para el proceso de consolidación del Estado-Nación colombiano. La independencia, si bien es cierto, generó una serie de avances en materia política, también es cierto que no logró la libertad absoluta de todos los habitantes del territorio nacional. José Prudencio llega a la cúspide de su carrera militar justo después de vencer a los españoles en la Batalla de Maracay. Y su lucha no solo era contra los españoles, sino también contra los prejuicios raciales rezagados de la colonia. Lucha que despertaba los celos de las élites criollas que siempre temieron un levantamiento de los partos bajo su liderazgo. Las reivindicaciones de Padilla eran básicamente el ser tratados como iguales, que no se tuviese en cuenta su condición étnica o racial para lograr acceder a ciertos lugares de privilegio dentro de la sociedad. Bueno, la figura de Padilla siempre fue una figura problemática como resultaba para esa época problemática cualquier figura que se consideraba diferente o inferior, en este caso por su condición racial. Y además, muchos veían una especie de peligro, un espacio y un momento en el cual la población afrodescendiente tomara las armas y se decidiera prácticamente aniquilar a toda la población blanca. Real o no, siempre hubo ese peligro y a veces ese peligro se usó para invisibilizar o para tener oprimidos a esa población afrodescendiente. Aunque con el reconocimiento por sus hazañas militares, fue siempre un elemento incómodo que mantuvo al libertador con la angustia de una traición. Incansable luchador del ejército de Bolívar, Padilla buscó también la igualdad de los derechos de la comunidad afro en la nación que defendían en el campo de batalla. Pero su rápido ascenso y su sangre negra dejan al descubierto que el prejuicio contra el que Padilla luchaba allí seguía. La historia de Montilla y Padilla es la perfecta metáfora del racismo, pues siempre sus marcadas diferencias estuvieron fundamentadas en el temor de uno a que el otro levantara en armas a los pardos. En 1813, en el mismo año en que conoce Padilla a Bolívar, Padilla se quiere incorporar al ejército bolivariano y Montilla se lo impide. Montilla lo acusa de ser un traidor y lo mete preso en Cartagena. Ahí comienzan ya las diferencias entre los dos. Por supuesto, van a participar juntos en la campaña libertadora, pero una vez se logra la independencia, vuelven otra vez esas diferencias. Y es Montilla precisamente el que más genera este rumor y toda esta controversia que se genera en Cartagena, el que Padilla se ha acusado de ser un conspirador contra Simón Bolívar y termina siendo fusilado. Si una virtud tuvo Padilla, esa fue la lealtad. Aunque se tomó el poder en Cartagena en 1828, él mismo se dio a la retirada. Finalmente, preso en Bogotá por estos hechos, se le vinculó al atentado de septiembre a Bolívar y fue fusilado en octubre. Un mes después, Bolívar ya se había arrepentido. La causa que llevó a la muerte de Padilla fue el levantamiento del que fue protagonista aquí, precisamente en Cartagena, y que consistió en asumir por un momento la presidencia de la intendencia del Magdalena, reemplazando a Montilla. Y Montilla lo apresa, lo mandan hacia Santa Fe de Bogotá y coincide su llegada con la famosa conspiración septembrina. Coincistió en un atentado que se le hizo a Simón Bolívar y, por supuesto, en esa coyuntura, terminó siendo fusilado. Buenas tardes, mi teniente. ¡Honor y tradición! Creo que dentro de la Armada Nacional hay tan pocos afrodescendientes, porque hay veces en los lugares donde la mayor población son afrodescendientes, no hay como un distrito para conocer más de la Armada Nacional. Por lo menos en el municipio de Quibdó no hay un distrito, en Tumaco. O sea, les toca ir hasta las ciudades grandes, por decirlo así, para presentarse y para saber qué es la Armada Nacional. ¿Qué pienso yo de que entren más afrodescendientes a la Escuela Naval de Almirante Padilla? Que me parece algo bastante bueno, ya que se tenía esa percepción de que no dejaban ingresar, por decirlo así, personal afrodescendiente, pero pues eso no es así. Padilla, a pesar de todo el reconocimiento que obtuvo militar, nunca le dieron un cargo importante dentro de la administración política. Hijo de un constructor de canoas de la Guajira, llegó a punta de méritos a ser el artífice de la independencia de Cartagena, al derrotar a los realistas en Angosturas. El héroe en Maracaibo, ya está casi al lado del libertador. Pero, como al libertador mismo, todos sus méritos solo le valieron el desprecio de sus superiores y el fusilamiento por rumores de conspirador. De hecho, solo un mes después de haber sido fusilado, ya Bolívar mostraba avisos de arrepentimiento por su muerte. Pero la historia tiene aún una deuda con él y con su labor. Cuando se da el proceso de fusilamiento de Padilla, automáticamente Bolívar asume que fue una gran traición por parte de Padilla. Entonces, en ese orden de ideas, él lo que hace es, hay que eliminar todo lo que tenga que ver con él. Entonces, eliminan actas, documentos, cartas. Entonces, si Bolívar está pensando que Padilla es un traidor en su momento y lo arrasa de la historia, pues automáticamente no quedan registros. Al no quedar registros, pues obviamente la historia la va a escribir, pues de un lado, pues Bolívar, por eso nosotros como país vertimos de una corriente netamente bolivarista, olvidándonos, por otra parte, de nuestros héroes, que muchas veces han sido ocultados, bien sea por su estrato social o por su color, etc. Padilla termina siendo blanqueado por el pensamiento que hay alrededor de lo que es positivo o negativo, lo que debe ser bueno o mal en el siglo XIX. La figura de una persona afrodescendiente, de una persona negra en el siglo XIX, no está representando las virtudes de lo que deben ser los grandes protagonistas de la historia nacional. La lección en línea general de la vida de José Padilla es que es un hombre de la modernidad, es un hombre de mentalidad abierta que buscó generar un cambio a partir de su manejo estratégico del mar y que a pesar de la gran cantidad de situaciones, fue un hombre que salió adelante, un hombre que generó un cambio sin lugar a dudas, reivindicando cierta población que en su momento no se le tenía en cuenta. Hay una tradición de marginalidad y de exclusión de la población afro, entonces existe cierta tendencia de la gente a tratar de invisibilizar su condición de afrodescendiente. Lo interesante de esto es que cuando una persona se destaca, hay que tratar de no destacarlo por su lado afrodescendiente, sino buscarle otros elementos para destacarlo. Y tiene que ver con esa idea de la exclusión, la marginalidad, el racismo, todavía permea la vida cotidiana del territorio colombiano e incluso del mundo. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar el más atroz asesino. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Simón Bolívar en cartas enviadas a Pedro Briceño Méndez y José Antonio Paez el 16 de noviembre de 1828.